Saludos amigos, mi nombre es Kike Bompear, la espera se hizo recontra recontra larga, bueno llegaron mis nuevas púas personalizadas, acá hay un total de 100 púas, esta vez con una nueva medida y un nuevo modelo así que vamos a hacerle un unboxing sorpresa, disculpen por la bulla pero lo he tenido que hacer aquí nomás en la recepción de la escuela master music donde trabajo, bueno estas púas son las púas americanas son púas clayton, este es el empaque que viene y bueno aquí está el remitente y todo eso, entonces vamos a abrirlo, no lo he abierto lo voy a abrir para ustedes como sorpresa, estoy súper emocionado, bueno número uno acá está la guía de remisión y obviamente el agradecimiento, púas clayton, el segundo pedido que hago de las púas clayton, luego a ver antes de que no hay nada aquí y bueno acá están las púas, las púas de 1.9 milímetros, vamos a ver, emocionado, primero que es esto, dice gracias por tu orden, a esto lo ha empacado Ramón de Estados Unidos, bueno acá están las famosas púas clayton de 2 milímetros, súper súper gruesas, así como yo, como yo uso, con el logo de clayton, a ver vamos a ver si enfoca, antes de terminar el vídeo quiero mencionarles cómo es que hice para obtener estas púas, no es nada complicado amigos, no es nada complicado, si tú quieres hacerlo para tu banda, si quieres hacerlo para ti, en el caso mío yo los utilizo, ustedes saben que yo utilizo uñas de 2 milímetros y siempre quise tener estas, no es que sea endorser de esta marca, quizás de repente en un futuro lo pueda solicitar, pero la idea es que siempre quise tener mis púas personalizadas y estas púas generalmente las uso, yo utilizo normalmente las Jim Dumlop, acá pueden ver en la imagen, pero también yo quería mis púas personalizadas y sobre todo de este material, este es el material que más uso, mis púas son de un milímetro punto nueve, son gruesas sí pero por supuesto, cómo tienen que hacer, pues muy muy sencillo, una vez que ustedes han diseñado este logo, ingresan a la página web de las púas clayton, que les estoy poniendo acá abajo el enlace e inclusive ustedes pueden tener una planta, ustedes tienen una plantilla para que ustedes puedan fabricar sus propias púas y ponen el logo en png y les mandan de la misma forma que les de la misma forma que les he mostrado, les mandan una bolsa, obviamente con una súper garantía, es una empresa que tiene mucho mucho recorrido con respecto a la creación de estas púas y a un precio muy 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 bueno, no es el caso por ejemplo de otras fábricas conocidas como por ejemplo Dumlop que el precio está prácticamente el doble o el triple y la calidad es muy buena y bueno para agradecer a todos por su suscripción, aquellos que están suscritos los cinco primeros correos que reciba a mi correo que está acá abajo se las enviaré totalmente gratuita a cualquier parte del mundo, así que los cinco primeros correos que reciba a mi correo electrónico kikeyompian.gmail, el que está acá abajo, les enviaré mi fúa personalizada de 1.9 milímetros. Esperando que te haya gustado este vídeo, mi nombre es Kikeyompian, saludos.